Pero es la primera vez en 30 años que lleva a un periodista y al grupo que lo tiene contratado a juicio. Mirá. Hace poco te tuviste que enfrentar a declaraciones bastante fuertes de Johnny Viale. Hiciste un juicio. ¿Cómo viene la situación? Será un tema que lo va a resolver la justicia. Yo es la primera vez que hago un juicio a alguien. Me parece que nunca en mi casi 40 años de carrera le hice un juicio a nadie. Jamás y han tenido la verdad absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa. He hablado con todos los periodistas y tengo mejores relaciones, pero siempre se puede hablar las cosas. Lo que pasa es que hay algunas acusaciones que me parece que están fuera de lugar y que me parece que no las puedes hacer libremente. Entonces me parece que eso mismo está bueno que lo diréme a la justicia. Lo diréme a la justicia. Yo lo que hice es un juicio donde no tengo ni ganas de mediar nada. Está bancado un montón de cosas que te han dicho de vos. Digo, esta generó como un quiebre. Por eso digo, por lo que dijo. Entonces digo, que vayan a buscar el tape y que vean ahí. Los jueces van a tener la oportunidad de dictaminar. Yo puse una cifra y creo que voy a aumentar esa cifra todavía el día del juicio. Y ojalá se ha condenado él y el grupo donde trabaja. Ojalá que esa condena también le sirva a un montón de chicos y familias del hospital Garrahan que la están luchando permanentemente. Porque yo no quiero ningún peso para mí. Pero me parece que es algo que se fue fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de llamar para pedir disculpas. Al contrario, además es el gracioso. Entonces me parece que no da. Le diré el dinero para donarlo y por eso no permití la rectificación. No, es que no tengo ganas porque la actitud no está. Vos te das cuenta cuando alguien no está en la actitud. Al contrario, entonces digo, dejálo el juicio y que lo decide un juez. No digo, no tengo razón yo o sí tengo razón. Y verás si tiene razón él que lo definamos en un juicio. Bueno, es la primera vez que Tinelli habla de este juicio y es muy claro en cuanto a su postura. No quiere tener razón ni él ni Jonathan Viale, que es lo que en todo caso se dirime en una mediación. Sino que un juez imparcial, supuestamente, en Argentina eso no se consigue fácil, pero bueno, por él es que suceda.